El gobierno del presidente Santos está muy comprometido con el emprendimiento, con el entrenamiento, con que las personas jóvenes y mayores puedan utilizar herramientas para crear, para innovar. Como girardoteño veo la oportunidad que nos dan a través de ese punto digital de multiplicar, ser agentes multiplicadores de conocimiento por las diferentes herramientas tecnológicas que nos ofrece este video. Este punto tiene varios muy importantes servicios, uno el de entrenamiento, otro el de capacitación y otro que es muy importante para ustedes los comunicadores, el de contenidos digitales y el de audio. Acá hay un muy importante estudio que está al servicio de ustedes pero también de la sociedad y muy seguramente acá estarán los ideólogos, los idearios de las nuevas aplicaciones del futuro. ¡Gracias!